En lugar de verter el agua al río, es recogida por un tanque cercano. Después, cuando otra barcaza tiene que ser elevada a un nivel superior, los ingenieros pueden reutilizar el agua de los tanques de almacenamiento temporal. Si logran construir un sistema similar de tanques de almacenamiento para las nuevas esclusas en Panamá, quizás consigan subir y bajar los grandes cargueros modernos con la misma cantidad de agua que se usa en las actuales esclusas. Pero aunque los ingenieros puedan resolver el problema del agua, deben enfrentarse a una terrible amenaza de la naturaleza que podría sobrepasar todos sus esfuerzos. Los terremotos. Recientemente, Panamá ha experimentado un aumento del número de pequeños seismos. Los terremotos se producen cuando las placas geológicas chocan entre ellas. Panamá está muy cerca de cuatro de estas enormes placas. Sin embargo, no ha padecido ningún terremoto importante desde 1882. El reciente aumento de la actividad sísmica podría ser en realidad una buena señal. Las placas podrían estar liberando la presión acumulada sin plantear graves peligros. Estos pequeños seismos podrían ser también los primeros avisos de un futuro terremoto asesino. El efecto más peligroso serían los daños ocasionados a la presa de Gatún. Si la presa se agrietara, el lago se vaciaría en seis días. Y el canal estaría fuera de servicio durante tres años. Que sería lo que tardarían las lluvias en rellenar el lago. Pero los muros de la presa de Gatún tienen unos 120 metros. E incluso los estudios más pesimistas no prevenen ningún terremoto lo bastante fuerte como para agrietarlas. Aún así, los dos equipos de diseño trabajan para minimizar el impacto de un terremoto sobre las nuevas esclusas. Si hubiera un terremoto y la estructura no estuviera diseñada para soportarlo, teniendo en cuenta la tremenda presión hidrostática que ejerce el agua sobre las paredes, sería una auténtica catástrofe para la presa. Los ingenieros reconocen que cualquier estructura sometida a un terremoto importante sufriría ciertos daños. Su objetivo es impedir que se derrumbe por completo. Durante casi un siglo, el canal de Panamá ha sido un vínculo vital para el comercio internacional. Símbolo de los logros industriales en el pasado, los ingenieros deben plantearse ahora la construcción de un canal mayor para evitar que el actual se convierta en una reliquia. Aunque encuentren solución a todos los retos a los que se enfrentan, la naturaleza podría derrotarles. ¿Podrían las esclusas sobrevivir a un terremoto asesino? El escenario de la catástrofe podría ser parecido a este. Año 2030. Las mayores esclusas del mundo ya están en funcionamiento. La torre de control vigila cuidadosamente la situación de los 68 barcos que hay en el canal. Un supercarguero, que lleva 8.000 contenedores desde Alemania a Los Ángeles, acaba de salir de las tres nuevas esclusas de la parte atlántica. Cuando de pronto, le sorprende un enorme terremoto de 8,6 en la escala de Richter. El barco es sacudido con violencia. Su enorme casco de acero impacta contra las paredes de la esclusa. Contenedores de 100 toneladas caen por la borda como si fueran piezas de un juego de construcción. Los cables de acero se rompen. Los ingenieros cortan de inmediato el flujo de agua, con la esperanza de que las paredes y las compuertas aguanten. Treinta angustiosos segundos después, todo ha acabado. Las esclusas han sufrido algunos daños, pero aún funcionan. Los ingenieros del canal han vencido a las fuerzas de la madre naturaleza. Al menos, esto es lo que se espera que ocurra. Pero nadie podrá asegurar nada hasta que el nuevo canal sea construido. Son las seis de la tarde, y Dave Sherman atraviesa con el barco la última esclusa, alcanzando el océano Pacífico. Ha tardado diez horas, pero ya ha acabado su trabajo. Algún día en un futuro cercano, Dave podría pilotar un barco dos o tres veces más grande, con el que cruzaría un canal más ancho y más profundo. Pero la ampliación del canal plantea más retos de diseño de los que afrontó el equipo original de construcción. Sin duda, el proyecto es tremendamente arriesgado, pero las ganancias podrían ser extraordinarias. Un canal más grande supondría un avance en la carrera de Panamá dentro del comercio internacional. Si se rediseña el canal para acoger a los grandes cargueros, esta proeza de las megaconstrucciones transformará, sin duda alguna, nuestra manera de viajar y de hacer negocios. Al igual que sucedió con el canal de Panamá original a principios del siglo XX. Gracias. 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 Gracias.